¿Qué tal? Bueno, sé que la cocina no es el sitio donde acostumbráis a verme, pero es uno de mis sitios favoritos de la casa Así que se me ha ocurrido, y por qué no haces unas galletas de navidad, ya que es navidad y ya que te gusta la cocina Así que, os presento estas galletitas de navidad, estas son con forma de puzzle Y estos son candy canes, bastoncillos de caramelo, típicos que habréis visto en muchas pelis, en muchos vídeos, en muchos sitios Y están buenísimos, así que manos a la obra Los ingredientes, tengo aquí 125 gramos de mantequilla ablandada, que la tenemos que dejar fuera de la nevera unas horas 100 gramos de azúcar glas, lo podéis hacer en cualquier batidora, poniéndolo a mucha potencia, en unos segundos lo pulverizamos 325 gramos de harina normal blanca de trigo, un poquito de leche para que se ablande la masa Y un huevo, echando en el bol la mantequilla y el azúcar Y el azúcar y la mantequilla, los voy a batir, lo podéis batir con batidora para que se quede más blandito, pues yo lo voy a hacer con las varillas Tienen que aclararse, entonces, paciencia Y aquí vamos a batir un poquito el huevo Y lo ponemos con la mantequilla y el azúcar Mezclamos así un poco con la cuchara Y vamos a ir incorporando la harina poquito a poco Ya va poniéndose más difícil de amasar Que también se puede hacer con las manos, eh En este punto le podemos echar, que es opcional, un poquito de extracto de vainilla Lo hay más oscuro y este que es transparente Yo prefiero este para que no nos dé mucho color a la masa Porque como luego la vamos a teñir Si está muy oscura, nos va a cambiar el color Vamos a seguir poniéndole la harina Ya se va complicando Voy a ir dejando la cuchara Pues tenéis que haber lavado muy bien las manos, eso sí Bueno, pues esto ya está Pero no voy a echarle leche No es obligatorio echarla Si se queda como arenilla y no se quema bien Entonces sí Pues tampoco conviene dar mucho manoseo Ahora, ¿qué voy a hacer con esa masa? Dividirla en dos Una más pequeñita La pequeñita la voy a teñir de rojo para hacer los bastones Y el resto se va a quedar de este color para hacer La otra mitad de los bastones Y las que van a ser conformitas Lo vamos a guardar en la nevera con papel film Y ahora os explico como teñimos esta huella de masa Vamos a teñir la masa con el colorante rojo Que es súper fácil encontrar Aplastarlo un poquitito Y ponerle A ver si me queda colorante Pero sí, algo quedará ¡Hola! Sí, queda Unas gotitas Vamos a ir poco a poco Porque si no puede ser que ablandemos demasiado la masa Con tanto líquido Doblamos la masa hacia adentro Pasar, amasar Cuesta, cuesta Mucha paciencia Me he pasado Pero bueno Y vamos a precalentar el horno En lo que dejamos que las masas reposen en el frigo La dejamos unos 20 minutos Media hora Cuanto más la dejes mejor La pongo en papel film Echa una bolita La cierro bien Y la meto en la nevera 20 minutitos ¿Vale? Ya la vuelvo Las masas ya han estado en la nevera Los bastoncitos primero Un trocitín de masa de la rosa Por ejemplo, así Y vamos a hacer varios De este mismo tamaño 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Lo mismo con la blanca 8 trocitos De parecido tamaño Las he estirado Más o menos En unas tiras finas De unos 30 a 40 centímetros Las trenza entre sí Así Una por encima de la otra Muy muy pegaditas Unimos las puntitas Apretamos bien Lo estiramos otro poquito Para que se peguen Los dos colores Lo que vamos a colocar En la bandeja Con forma De bastón De navidad Que ya tengo uno aquí preparado Ya los tengo en la bandeja del horno Algunos me han quedado muy largos Así que los he cortado por la mitad Para hacer algunos más pequeñitos Podemos cortarles Las puntitas Para que queden cuadradas A 180 grados Unos 10 minutitos Mientras los bastones Están en el horno Vamos a hacer las otras galletas Con el cortapastas Y vamos a ir dándole Con el rodillo Si no tenéis rodillo Podéis utilizar por ejemplo Los rollos vacíos Del papel de cocina O del papel de plata Cuando veis que se pega un poco Le dais la vuelta Que esta parte Estará más enharinada Pues 2 o 3 milímetros Pero al cálculo exacto No lo sé Con el cortapastas Super divertido Vamos a ir sacando Apretando Apretamos Y giramos un poquito Con cuidado De no romper Las formas Que ya hemos cortado Y así Nos quedan Nuestras corditas Y con la masa Que nos ha sobrado Volver a estirarla A esta masa Le podéis poner Chips de chocolate Cuando la estáis amasando Antes de meterla en la nevera Vaya duda De limón Le podéis poner Lo que queráis A recortar Nuestros Puzzles Y esto Lo repetí Hasta que Nos quedemos Sin masa Bueno Pues ahora que tenemos Las otras galletas Voy a sacar del horno Los bastoncitos De navidad Se han quedado Muy 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 Ah que me quemo No nos toquéis Recién sacados del horno Bueno vamos a utilizar La misma bandeja de horno Y cuando las tengamos colocadas A 180 grados 10 minutitos Ya tengo Mis galletas horneadas Tengo el chocolate Y berretido Es el momento De no hacerme Ni caso La decoración Es la parte más divertida Y la más creativa He dipeado Las galletas En el chocolate Las dejáis así Un poquito gotear Y las colocáis En el papel de horno Y con el chocolate húmedo Cogeis bolitas blancas Cualquier decoración Así que quedan pegados En el chocolate Con una bolsa de plástico De las de congelar La llenáis Del chocolate fundido Le cortáis La puntita Muy pequeñita Y hacéis dibujos Como si fuera Una manga pastelera Yo lo he hecho aquí Yo tengo aquí un polvito Que me encanta Que es dorado Si no lo tenéis No pasa nada Con la tinta Con el cuchillo Queda súper bonito Si no tenéis Manga pastelera Cogeis la cuchara Tirad un hilo fino De chocolate Y por encima De la galleta Ir dibujando Rayitas Cruzadas Y se queda Algo así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!